Partieron. Unos Sol de Mayo. Diabego, tres cuerpos. Segundo, Deaton Play. Tercero, Ancomarcio. En el cuarto, Don Asam. El quinto, comienzo de Gloria. Sexto, por fuera, Javier Iña. En el séptimo, al girar la curva. Miri, quedando por los palos. La Flopi. Diabego sigue en la delantera. Dos cuerpos de ventaja. Ancomarcio pasó al segundo lugar. Están entrando a tierra derecha. En el tercero, Deaton Play. Cuarto, por fuera, comienzo de Gloria. En el cuarto, avanzando por el centro, La Flopi. Estaba cortando. Segundo, comienzo de Gloria. La Flopi, en el primer lugar. Segundo, comienzo de Gloria. Último, doscientos. Este, por fuera, en pareja. Igual es con La Flopi. La Flopi se mantiene con ventaja de un cuerpo. Segundo, comienzo de Gloria. En los últimos cien metros por el centro. A corta distancia. Más abierta, atropella grande. Abraham con Javier Iña. La Flopi se mantiene con cuerpo. Un cuarto, grande. Abraham pasó al segundo lugar. En la propia, grande. Abraham. Tercero, Javier Iña. Cuarto, comienzo de Gloria. Quinto, Nimar. Sexto, Ancomarcio. En el séptimo, subió sujeto octavo. Camino de la Vida. En el novembro, Sol de Mayo. Décimo, Deaton Place. Undécima, Fisterra. Tu décima, Tia Bego. Último lugar es para Donna Summer. Pintado de Guerra. Y Willy Vagabundo. Pintado de Guerra.